De esta manera trataron a los medios de comunicación una treintena de amigos y simpatizantes del alcalde de Elegido, Juan Enciso, cuando salía del centro penitenciario de Albolote, en Granada, tras ocho meses de cárcel y el pago de 300.000 euros de fianza. Entre los aplausos de sus incondicionales que han querido arroparle a su salida, algunos allegados han intentado en todo momento evitar que Enciso fuera grabado por las cámaras de televisión y la han tomado con los periodistas. El incidente ha llevado a agentes de la Guardia Civil a identificar a algunos de los presentes. Enciso ingresó en prisión en octubre de 2009 por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. El todavía alcalde de Elegido está obligado a presentarse semanalmente en el juzgado. Que le ha retirado además el pasaporte y le ha prohibido salir del país.